Se operaron 15 personas adicionales a las 20 que regularmente se programan a diario en dicha unidad médica. De estas, 10 fueron de vesículas, la mayoría a mujeres y 5 de hernias que son más frecuentes en los varones. Excelente, pues yo creo que yo incluso pues me he sentido que me han agilizado placa, ultrasonido, tomografía, doplex y para tener un diagnóstico más rápido y proceder pues y no esperar mucho. El cirujano general encargado de la jornada explicó que siempre las cirugías por piedras en la vesícula tienen mayor demanda. El problema de vesícula generalmente es más frecuente en el sexo femenino, sin embargo pues sí tenemos un número considerable de varones con esta patología. La hernia es igual, predomina más en el sexo masculino pero también estamos operando pacientes femeninas con este tipo de patologías. Las piedritas en la vesícula están vinculadas generalmente, ustedes saben, a nuestros hábitos dietéticos y hay una serie de factores que están vinculados a esto. Dentro de esto pues el sexo femenino, la obesidad. Indicó que estas cirugías laparoscópicas son una técnica quirúrgica moderna bastante rápida. El procedimiento puede durar de 15 a 40 minutos. El paciente se recupera más rápido y puede ser dado de alta el mismo día. Los pacientes proceden de distintas partes del país y esta jornada de cirugías disminuye los tiempos de espera hasta aproximadamente en 30 días, cuando en años anteriores era de cuatro meses a más. Celia Méndez Romero, TV Noticias.